hola qué tal vamos un día más a hacer lo que es la compra de estos días este lunes pasado en lidl salía oferta de camisetas tejanos había zapatillas de estas de loneta tanto para hombre mujer como para crío y he cogido zapatillas de estas de hombre son la típica zapatilla de loneta está esta que era de un solo tono y había otras que eran más combinado en azul o en negra esas me costaron 6 99 y luego cogí también un tejano que salía también de hombre que es éste que se salía por 9 99 veis es algodón este corte así de talla y cadera así la verdad se queda bastante favorecedor que a los hombres también a veces que les tejano les cuesta también de encajar esto en cuanto a ropa yo no me cogí nada ni nada porque eran camisetas y tejanos que yo para los tejanos también soy bastante especial os voy a dejar no sé si una foto o un vídeo grabé un poco de vídeo pero no sé si seré capaz de incrustarlo en el vídeo este y si no pues veréis fotos este es el rollito que compramos también el otro día en lidl veis que lo acabo de poner en el horno y sale así más tostadito para comerlo ahora ya le he retirado la cuerda veis como queda lo voy a abrir y esa es la pinta que tiene por dentro bueno a ver qué tal lo que no me gustó es que no me fijé en los ingredientes que llevaba a veces cogemos las cosas y damos por sentado que es lo que nos pensamos y luego vemos que no el rollito de pollo no era pollo como hacemos generalmente que es un pollo deshuesado que lo rellenan en este caso no era así era un rollo de pollo que era carne picada que yo ha mezclado pollo y cerdo con queso y tal que sí que se notaba el sabor al queso el sabor no estaba mal pero la textura de comer una carne que tú te piensas que es una carne de pollo y te estás comiendo como carne picada a mí por ejemplo no me gusta si me hubieran leído los ingredientes me hubiera dado cuenta que lo que llevaba era aparte del pollo y el cerdo llevaba también un ingrediente que nos tenemos que fijar que es colágeno cuando lleva un producto de estos tipos carne lleva colágeno generalmente es que es de trozos de carne que el colágeno lo que hace es amalgamar las diferentes carnes que le pone la carne picada le ponen colágeno y lo que hace que queda es un bloque entonces claro yo al tocarlo me pareció que era carne de pollo porque era duro incluso tenía como ya estaréis viendo o habréis visto la piel del pollo era la piel lo que pasa es que aprovechan esa piel del pollo pues habrán hecho pechugas o trozos de pollo sin piel cogen la piel de pollo y la rellenan con la carne esta picada esta mezcla de carne picada cerdo, pollo y colágeno y más otras cosas que llevaba también y todo lo que hacen es un trozo de carne dura el colágeno no es que esté malo de o sea no es malo de comer no es un producto químico es un producto que incluso se toma lo venden venden envases que es colágeno para tomar que nos ayuda a nuestro cuerpo a tener el colágeno a tener más cantidad de colágeno lo que pasa es que a mí no es un producto que en una carne no me gusta si yo quiero carne, pollo relleno quiero pollo relleno no quiero una hamburguesa de pollo entonces no me gustó yo cogí este que era pequeño porque pensé, pues mira, dos raciones y ya me va bien pero también lo tenéis igual en grande que es como para cuatro raciones o cinco se llama el Rusty Chef y que sepáis que mirad los ingredientes que veréis que lo que lleva es carne picada y colágeno para hacer la masa bueno, esto en contacto a lo que me ha desagradado en estos últimos días de todas formas también al final del vídeo voy a dejar un pequeño vídeo que va a ser cuatro segundos de vídeo de una recetilla así que no es ni receta siquiera sino que es una manera que dice de preparar el pollo frito el pollo a la plancha así que haces la pechuga de pollo como es una preparación que a mí me gusta es súper sencilla que es nada ponerle ahí los ingredientes si al terminar de freír el pollo digo no es receta pero sí que es un truquillo que queda muy bien como para preparar el pollo así frito normalmente entonces os lo voy a dejar al final del vídeo y si hay alguna cosa así que me parece interesante pero que no llegue a ser receta que pueda poner un vídeo aparte los iré poniendo al final de los vídeos estos de compras bueno, seguimos con la lo que es la compra en sí un producto que he comprado así que me llamó la atención es este es una masa que es para hacer los cruzants 6 nos dará para 6 cruzants me ha costado 1,49 euro 340 gramos y aquí nos vienen las instrucciones de cómo hacerlo cómo tenemos que sacar el producto de la lata cortarlo y hacerlo cuando haga los cruzants esto tiene que estar en la nevera cuando los haga pues ya os diré si puedo grabarlo cómo se hace pero vamos en principio es muy sencillo y a ver qué tal qué tal saben los cruzants supongo debe ser también del estilo de estos que a veces compramos congelados que los pones en el horno le pones un poco de azúcar por encima y te quedan como los cruzants que compras en la panadería otro producto de así que he cogido estos días ha sido estas salchichas de Frankfurt así son grandecitas tienen ahí 380 gramos realmente lo que es salchicha van 8 unidades y yo estas es más que nada por tema de despensa esto lo puedo tener en la despensa en un sitio sin nevera cosa que si cojo lo que es las típicas salchichas de Frankfurt tengo que tenerlas en nevera y esto lo que me da es la opción de tenerlas en la despensa es más práctico esto me ha costado 2 euros con 19 y luego la fecha de caducidad pues sabemos que vamos a tener el bote durante mucho tiempo hasta el 2016 va a estar este bote totalmente comercial luego comentaros también una cosa que había comprado el otro día que son estas patatas fritas son patatas con sabor estas por ejemplo son de sabor cebolla es una oferta que está creo que mañana ya se termina ha estado desde el jueves pasado que yo cogí la bolsa la he visto en repetidos días de 0,99 de su precio normal está ahora 0,49 y también caducan en agosto o sea que también están bien de precio como para es decir pues mira cojo unas cuantas y las guardo porque durante un tiempo me van a me van a ir bien ya estuvimos hablando de ellas el otro día son 125 gramos y la verdad es que son unas patatas que están muy buenas son de estas que tienen así sabores y están bastante bien por 0,49 la verdad que es una oferta que si todavía podéis tener en el en vuestro líder luego un producto fresco lo que son estas salchichas de rústico la carne esta que tienen generalmente de rústico suele estar bastante bien es longaniza fresca sin ningún sin ningún aditivo de nada que a veces llevan son 12 unidades y 570 gramos de peso son estas ahí las veis y estas me ha costado 2,89 he cogido también esta salsa que es de las aceitunas negras que dicen olivada paté de aceituna de aragón son 135 gramos un bote así los ingredientes veis que son solamente lo que es la aceituna aceite y sal y nos dice así como con patatas fritas bueno como paté o como acompañamiento de es también de la marca esta deluxe y me ha costado un euro con 69 esto que es un pack de aceitunas de aceitunas también la marca es Varese de las aceitunas que suelen llevar son 3 latas de aceituna rellena cada lata trae ese peso 150 de escurrido y 350 lo que es el peso en bruto de cada lata aceituna rellena de ancho y este pack de 3 me ha costado un euro con 79 luego he cogido también este producto que es la primera vez que lo traen este producto ahora es nuevo antes no lo tenían siempre lo que este es un piña en rodajas veis en su jugo son 3 latas de 220 gramos cada una o 136 en escurrido de piña en su jugo son las típicas latas estas individuales que para comértela así solo para una sola persona pues abres la lata y está bastante bien cada pack de estos de 3 latas de piña me ha costado un euro con 69 estas no las he probado generalmente yo las cojo en mercadona o en otros supermercados en el campo también tienen sus packs de 3 latas de piña y ahora mi Lidl las han traído ahora por primera vez luego también cogí para las ensaladas pues las latitas de maíz que suman 3 latas y son 140 gramos de maíz escurrido este pack de 3 me ha costado un euro con 25 luego ya habíamos comentado estos quesos que que tienen son de tipo francés tipo camembert la marca es esta de D'Argen dicen queso tipo francés entonces este es el que suelo coger y hoy mirando en la caja que estaba más llena he visto este este pone que es con yogur y tiene un 16% de materia grasa cosa que este veis ahí tiene el 31 31 31 aquí ahí pues tienen menos materia grasa este para el tema del colesterol pues supongo que nos irá mejor ya de mirar el saber el sabor que que tiene yo supongo alguna vez que he cogido así algún queso especial que tiene menos materia grasa el sabor no no ha estado mal luego también este paquete de mozzarella son 200 gramos y me ha gustado un euro con 25 se ha cortado así rallada pues para la pizza cuando la hago yo en casa el paquete de mozzarella luego he cogido de este embutido de este jamón en dulce que ya os lo enseñé cuando lo cogí lo cogí un día que estaba de oferta que este sin oferta vale un euro con 99 me ha costado yo lo cogí aquel día de oferta a 1,49 pero aunque hoy claro ya su precio normal es 1,99 son 120 gramos os dice jamón cocido braseado la verdad es que tiene un sabor que es muy bueno muy bueno sabe realmente a jamón en dulce porque a veces que compras el jamón en dulce y te da lo mismo que te digan que es jamón en dulce como que es pavo como que es mortadera porque no sabe a nada y la verdad es que este tiene un sabor muy bueno este me ha costado un euro con 99 este sí que me ha costado un euro con 49 que es salchichón también son 120 gramos son 120 gramos también este no lo he probado lo he cogido hoy a ver qué tal está pero luego cojo también esta sobra asada la utilizo para hacer sándwich y me ha costado un euro con un euro con 0,9 me parece práctico el envase porque a veces también compras lo que es la sobra asada en sí y es mucha cantidad de la que tienes que coger a cogerlas enteras y tal y al final no uso tanta sobra asada como para coger una sobra asada entera y entonces bueno estos estos envases pues son más prácticos bueno pues ya está esta han sido las compras esta ha sido la compra que realicé ayer lunes en la oferta que salía lo que era ropa os dejo con el vídeo de lo que es la mini receta que iré poniendo así si hago algo con las cosas que vayamos comentando en otros vídeos me habéis dicho también por ejemplo lo del bobri que preguntaba marian si que uso le daba yo a este producto y le decía bueno a mi solo te me han dicho de momento este con la carne que era de con el aceite que quedaba en la sartén poner una cucharada y terminar de hacer un pequeño jugo de carne y ponerlo encima del filete pero luego también Susi decía también que ya incluso lo echaba en el arroz en cualquier guiso que hagamos de carne podemos ponerle una cucharada que lo que va a hacer es potenciar el sabor de la carne o sea que sí que es como un potenciador de sabor más que realmente solamente para ponerlo por encima del filete con el aceite entonces bueno pues que yo hay cosas que voy a probar por primera vez o que simplemente me han dicho un uso de un producto que si vosotras sabéis otros usos otras cosas que vayamos comentando pues que también las dejéis aquí abajo que entre unas y las otras pues vayamos sabiendo algo más de algún producto o si vosotras lo habéis probado que que os parece si está bien si está mal o que os ha parecido el producto porque a lo mejor a mi me puede gustar un producto sí o no en cambio a vosotras pues haberle encontrado más el punto de decir oye pues sí lo que pasa es que no lo has utilizado bien o me gusta porque tengo otra cosa porque le doy otro uso al producto que también dejéis si vosotras utilizáis las cosas de otra manera y así entre tres unas y otras pues sacamos las cosas más adelante os dejo con la mini receta y espero que os guste el que si hago alguna preparación así que sea muy muy sencilla que no es como una receta de cocina es una preparación muy sencilla si os gusta que os lo vaya dejando con la lista de la compra o no o simplemente yo que sé pues hacerlo de otra manera que me dejes también ideas para llevar para hacer esta parte de lo que es la compra y de la opinión de los productos bueno que si tenéis alguna idea sobre cómo tirar cómo hacer más amena más práctica y que todas no os guste ver el vídeo este de las compras que no sea simplemente enseñar las compras y ya está porque si no también pues es monótono y pronto nos dejará de gustar pues que también me las dejéis abajo que sea una parte o sea que sea un vídeo más participativo que simplemente con la excusa de lo que son las compras sea un vídeo más participativo que a lo mejor cuando hago una receta de cocina o os enseño lo que me he comprado que claro os puedo decir pues muy bien te puede muy bonito que te hago lo que te has comprado pero claro no hay nada que opinar pero las compras de estas de lo que son cosas de de la comida o de de productos para casa que sí que podamos participar más en lo que es los trucos o las cosas que hace cada una con esto con lo de la compra o aconsejar es decir a lo mejor no compro algo y decir oye tú pues cogete esto que también está muy bueno bueno espero que irle encontrando una cabida a este tipo de vídeos y que que sea un poco más de todas nos vemos en un próximo vídeo y espero que os guste la receta que viene a continuación hasta luego un poco y Gracias por ver el video.